El depuesto Manuel Zelaya anunció que partirá hoy hacia la frontera de Nicaragua con su país. El depuesto presidente tachó de fracaso la gestión de su homólogo costa-arricense Oscar Arias. Culminó definitivamente el proceso de mediación y el acuerdo de la propuesta que nosotros aceptamos, el acuerdo se firma de ambas partes. Al negarse a firmarlo, la parte golpista, el acuerdo quedó totalmente fracasado. Pero salgo para Estelí, después para Somoto y para el Ocotal. Y el día siguiente para la frontera. A todo esto, en las últimas horas, decenas de miles de hondureños se lanzaron a las calles de Tegucigalpa para apoyar al gobierno interino, donde opositores se enfrentaron también con las fuerzas del orden.